Gracias al señor George Prajín Pudimos entrevistar a Jorge Gamboa Época pesada Esto si son corridos Pues estamos echándole todos los kilos Esperemos en Dios que nos vaya bien esta gira Las canciones que siempre me piden en la auditoria La gente en especial El Hijo Desobediente, La Mula Bronca Lino Rodarte Seguimos grabando hoy en vivo Grabamos el Arturo el de Culiacán Tengo Amistades, La Faramaya Pues hay muchos que grabamos nuevos Que vienen también También grabamos 118 balazos Pero no ha salido todavía Ya no se usa el disco verdad Ya vas a los bailes, les da a la gente Porque ya no lo quieren el disco Ahora puro Descargas Descargas si Pues hay mucha gente Félix Que todavía Que son fanáticos De la música de nosotros Que todavía tienen Sus repertorios ¿Te acuerdas cuando traían Como el librito así? Todos, 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 todos Y firmamelo Firmáselos todos Siguiendo grabando Música nueva va Música nueva que venga Que les guste a ellos Hay que grabarla también Porque también Hay que comprocerlos ahí también Hay que comprocer al público nuevo Pues invitando a toda la gente De Chicago A la gente De Por allá de Wisconsin La gente de Texas A la gente de Colorado Porque vamos a andar por todas Por todas estas partes Por allá por Utah Vamos a andar por Las Vegas Vamos a andar por Por toda California Y después yo pienso que por parte De México también De Televisa mis amigos Y de parte de mi compa Félix Castillo Y amar a la coche pariente Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Yo soy Félix Castillo Televisa California Tres Grupero Más de 23 años contigo ¡Es todo pariente! ¡Es todo pariente!